Terribles peques estas los verbos copulativos son aquellos que los verbos copulativos son aquellos que copulan y se te enferman los verbos copulativos se caracterizan ¿por qué chicos? porque en realidad no tienen así es, ¿correcto? no expresan o dicho de una manera de repente más que, más técnica unen un sujeto a un predicado nominal unen un sujeto a un predicado nominal dicho de otra manera no tienen significado por sí mismos cuando nos referimos a que no tienen significado por sí mismos o que unen a un predicado nominal obviamente se refiere a que el predicado nominal es conocido técnicamente en la sintaxis como el predicativo ¿ya? ahora hay dos tipos de predicativo hay predicativo obligatorio y predicativo no obligatorio el obligatorio es conocido con el nombre también de atributo ¿ya? el es de atributo perfecto cuando transmitas ¿sí? ¿sí? ¿bien? Gracias. Es una broma, nada más. Muy bien, perfecto. Ya, por eso ahorita para contarlo mejor le he pagado. Muy bien, claro, si no, pucha que me mando feo. Unen a un predicado nominal con un qué, con un, con un, con un, al sujeto con un predicado nominal. Ahora, algunos de los verbos copulativos, mejor dicho, los verbos copulativos, lo que no saben muchos es que no solamente hay verbos copulativos, sino también hay verbos semicopulativos, por ejemplo, ¿no? Pero que afortunadamente para ustedes los semicopulativos no están dentro de la clasificación todavía de lo que corresponde a qué. ¿Dónde sí les voy a explicar eso? Cuando hagamos sintaxis, ¿ya? O sea, la otra semana, cuando hagamos oración. Cuando hagamos oración ahí sí, ¿por qué? Porque hay atributos, evidentemente, y hay qué, ya hay, este, ya hay predicativos. Muy bien, ya hay atributos, ya hay predicados. Él lo ha dejado ubicado, ya hay. Él lo ha dejado. Ya, pon la mano. Pon la mano. Pura pum. Mira, te doy en el hombro, ¿ah? No, tiene razón, el maltrato animal es del... Muy bien. Entonces, a ver, algunos, algunos de los verbos copulativos, algunos de los verbos copulativos son... Ser. Ah, ya, espérate. Sí, está bien, está bien. Ser. Estar. 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 Parecer. Soler. Me parece que se escucha... Ah, no, es tu... Parecía que se escuchaba el eco. Ser, estar, parecer. Soler, permanecer. Permanecer. Muy bien. Ser, estar, parecer. Soler, permanecer. Resultar. Resultar. Quedar. Muy bien. Yacer, muy bien. Semejar, también. Y algunos otros más. ¿Ah? Muy bien. Etcétera. ¿Cómo dice compañero? Compañera acá. La compañera Nicky Young. Bueno, ex Nicky Young. Muy bien. Entonces, chicos, los verbos copulativos se caracterizan, ¿por qué? Porque sí, según la teoría, no tienen significados por sí mismos, ¿ya? No tienen significados por sí mismos. Por ejemplo, entonces, nos dicen acá, vamos a tener un ejemplito, ¿ya? Sino que esa es la teoría. Ustedes ya saben que cuando nosotros hablamos de teoría es bueno. Sino que lo que ocurre es que también es importante la práctica. Sobre todo el asunto es que durante el examen te van a preguntar, ¿qué? Te van a preguntar, ¿más qué? Más, obviamente, para que apliques dicha teoría. Si bien es cierto, te pueden preguntar, ¿qué? Te pueden preguntar teoría, pero las preguntas son de conocimientos en realidad bien, no tan básicos, pero también no son definiciones que te pidan, oye, ¿cuál es la definición del sustantivo según la gramática moderna? No, no te van a pedir eso, evidentemente. Va a ser las preguntas un poco más accesibles. Muy bien. El ejemplo. Cuando nosotros decimos, en el caso, ¿no? Digo, los alumnos, los alumnos parecen. Claro, automáticamente. ¿Qué pasa si yo digo los alumnos estudian? Si yo digo los alumnos estudian, evidentemente sí se va a entender, cierra el significado, tiene independencia. Correcto. Pero cuando yo digo los alumnos parecen, profesor, ¿pero parecen qué? O sea, tengo que agregarle algo para que evidentemente, ¿qué? Para que, claro, para que tenga significado. Yo digo, parecen cansados. Ahí está. Parecen cansados. Y hay que tener cuidado, tema que vamos a hacer también, como ya les dije, cuando hagamos la sintaxis, de los verbos, ¿qué? De los verbos copulativos y los semi-copulativos, porque algunos forman, ¿qué? Forman o dan como resultado la formación de atributos o de predicativos, dependiendo también. ¿Ya? Perfecto. Es que, por ejemplo, hay algunos que parecen copulativos, pero acá te viene el verbito y acá de repente te dan, ¿qué? Te dan un circunstancial del lugar o un circunstancial del tiempo. Esos ya no son netamente copulativos, son semi-copulativos, más o menos para que tengan una ideota. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es. Ahora bien, continuamos entonces. Esos son los verbos copulativos. Pero los que más nos interesan hoy en día son los verbos no copulativos. ¿Por qué? Son la verdad los que vienen más y también, además de eso, son los que tienen una clasificación un poco más amplia. Ya tienen una clasificación un poco más amplia, por eso es que vienen más. Como hay más teoría, como hay más subtemas dentro de un tema, entonces lo evalúan más. ¿Por qué? Porque piensan que el alumno se va a olvidar de la teoría. Muy bien. Profe, piensan bien, dicen, no, no te tienes que olvidar. Esta vaina es importante. Muy bien. Luego, ¿ya? No, no, acá la teoría, la teoría. La teoría es importante. Ya está pensando en otra vaina. No, no, no. Acá son los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos, muchachitos, se caracterizan porque sí tienen significado por sí, por sí solos, por sí mismos, ¿ya? Sí tienen significado por sí solos, sí tienen significado por sí mismos. Pero he aquí el problema también, ¿por qué? Porque dentro de los verbos copulativos vamos a tener, ¿qué? Una subclasifica, una subclasificación. Por ejemplo, acá vamos a tener uno a los verbos, ¿qué? Ah, no, a minúscula, a los verbos transitivos, ¿ya? A los verbos transitivos. Y aquí sí empieza, obviamente, algo que tú sabes que es importante. Porque ya tú eres un guerrero de mil batallas, ¿verdad? Ahora, entonces, por ejemplo, ¿qué nos dicen de los verbos transitivos? Evidentemente los verbos transitivos son aquellos que sí poseen, ¿qué? Claro, se caracterizan porque poseen, poseen complemento di, complemento directo. Complemento directo. ¿Qué es lo mismo? Porque hay algunos que me van a decir, profesor, ¿pero qué es el complemento directo? No te preocupes, el complemento directo es CD, complemento directo, o también el OD, que es lo que tradicionalmente le llamamos nosotros, ¿verdad? El objeto DI, el objeto directo. Sino que ahora se ha puesto de moda más llamarle complemento. Los hago a recordar, ¿por qué? Porque de repente en el examen no vaya a ser que te venga como complemento y tú digas, no, oye, hasta que el profe no lo ha hecho. Ya, pero sí, sí lo hemos desarrollado, un mutantito. Muy bien, entonces, poseen objeto directo. Yo sé que es una definición como, como que profe es una definición un poco bien sintética, diga. Sí, pero como ya te vuelvo a reiterar, o sea, lo que nos interesa aquí es el hecho de que ustedes manejen la teoría necesaria, justa y necesaria, ¿para qué? Para contestar una pregunta. Aquí no estamos de repente nosotros teorizando. Ya, si tú estudias gramática, estás en la universidad, ahí sí es otra cosa, bueno, claro, ahí sí ya es diferente. Pero acá no, muy bien, o sea, para lo que es pre, no, mi estimado, no hay problema. Perfecto, entonces, profesor, verbos transitivos proceden a objeto directo. Pero ahí viene otra preguntilla, profesor, ¿y qué michi es el objeto directo? Muy bien, claro, porque yo no puedo decir, mira, hay algunos que te enseñan simplemente, ah, ya, ¿qué es el objeto directo, no? Te dicen, ah, ya, ¿tiene, tiene o de? Ya, profe, pero bacán, me enseña cómo encontrarlo. Sí, perfecto. Pero, ¿y qué es, bueno? Claro, ¿y qué es? Bueno, el objeto directo tiene una definición también, como todo, obviamente, en gramática. Tiene una definición. ¿Cuál es la definición, mi estimado? Bueno, el objeto directo es la parte del predicado, así es, ¿ah? Parte del predicado, porque está en el predicado, no va a haber objeto directo en el sujeto. Parte del predicado sobre la que recae la acción, ¿ya? Sobre la que recae, ¿ya? Sobre la que recae la acción, sobre la que recae la acción, ejecutada por el sujeto. ¿Ya? Es la parte del predicado sobre la que recae la acción ejecutada por el sujeto. ¿Ya? Entonces, claro, ya sabes, solamente está en qué? Solamente está en el predi, en el predicado. No está en el sujeto. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Y es la parte sobre la que recae la acción. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. Mira, a ver. ¿Ya? Si yo digo en la siguiente oración, por ejemplo, a ver. ¿Ya? ¿Ya? Ah, si alcanza. Entonces, ahora bien, les decía, vamos a hacer una oración, a ver acá. Por ejemplo, yo digo, ¿ya? Yo digo, el cocinero ya el cocinero prepara un un rico un rico asado de tira. Muy bien. Ahí está. Un rico asado de tira. Profe, ya sabes que lo que tengo que hacer aquí, mi estimado, es que es evidentemente, acá tengo, ahí se le llama núcleo del predicado. ¿Por qué? Claro, cuando nosotros ya estamos hablando de análisis de oraciones, ya no le puedo colocar, o sea, de poder puedo, ¿no? que le coloco acá verbo, pero en realidad, si de repente por ahí, algún colega, un tanto purista, va a decir, oye, no, pero no le colocas verbo, ¿por qué? Porque obviamente estoy analizando oraciones. Perfecto. Entonces, es el el NP. Muy bien, correcto, no se emocione. Muy bien, entonces, ahí está, el núcleo del predicado. Perfecto. Ahora, profesor, yo deduzco automáticamente de que el objeto directo es un rico, un rico, un rico asado de tira. Profesor, este es mi complemento directo, también conocido como objeto directo. Perfecto. ¿Ya? Ahora, el asunto está en que, claro, los chicocos que de repente saben la teoría, van a decir, ah, sí, sí, profe, vacancias. Pero hay otros que de repente por ahí no lo conocen y dicen, profe, ¿qué micha ha hecho? ¿Cómo ha hecho? O ¿cómo yo sé de que esa parte va a ser el qué? Va a ser, obviamente, el, el OD. Pues fácil, vamos a tener que aplicar, evidentemente, una qué. Vamos a tener que aplicar, en realidad, hay tres métodos para poder encontrar un objeto directo, ¿ya? Pero de los cuales yo siempre le digo al alumno que aplique solamente dos. El tercero es más trabajoso y tiene un punto débil, ¿cuál? Los que, para los que de repente me, ya me siguen, ¿verdad? El punto débil, por ejemplo, del tercer método, cuando tú pasas de voz activa a voz pasiva, es que funciona solamente con verbos personales, porque si tengo un verbo impersonal, ¿verdad? O sea, un verbo que no tiene persona gramatical, ¿verdad? Si tengo un verbo que no tiene persona gramatical, ¿y qué es lo que ocurre? Obviamente, ¿se puede pasar a voz pasiva? No, no se puede pasar de voz activa a voz pasiva, ¿por qué? Porque para que tenga, obviamente, voz pasiva, de voz activa a voz pasiva, necesariamente debe haber un qué, un sujeto, no un sujeto cero, puede haber un sujeto tácito, pero no un sujeto cero, entonces, eso es lo que me limita, ya, por ejemplo, ahorita voy a colocar más oraciones, y ahí te voy a decir, mira, acá no se puede pasar de voz activa a voz pasiva, y hay a veces en que el alumno aplica ese método, y como no puede pasarlo, concluye de que no tiene objeto directo, y sí tiene, lo que te quiero decir, con otras palabras, es que, los verbos impersonales, sí tienen, ¿qué? sí pueden llegar a tener, objeto directo, los verbos impersonales, sí pueden llegar a tener objeto directo, ¿cómo así, profe? ahorita lo vemos, ya, muy bien, pequezan, está vibrando, nada, sienten ya, muy bien, entonces, ahora, yo me he dado cuenta que ya nadie, por ejemplo, en la otra aula, también así lo dejaba ahí, a ver, osh, 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 a ver, entonces, vamos a tener acá, obviamente, cómo poder identificar, al objeto div, al objeto directito, sí o no, muchanchito, o muchanchita, a ver, entonces, llego acá a la conclusión, llego aquí a la conclusión, chicocas, profe, muy bien, cómo identificar, cómo identificar, cómo identificar, el o de, cómo identificar, el objeto directo, vamos a tener acá, método uno, vamos a tener acá, método uno, método número uno, claro, la pregunta, ahí está, la señorita me dice, profe, la pregunta P, muy bien, y la pregunta es, claro, la pregunta reguetonera, sí o no, vas a hacer la pregunta, qué, es, lo, qué, claro, qué es lo que, a quién, a quién, al verbo, muy bien, ya no me grites hoy, a ver, más o al verbo, más verbo, claro, y si lo vamos probando, ahí tú dices, profe, ahí tú dices, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que prepara el cocinero, obviamente, qué es lo que prepara, un asado de tira, ya está, ya ves, qué prepara, un asado de tira, ya está, esa es la primera, la segunda, el segundo metodito, es que, es, reemplazarlo por un pro, o por un pronombre, claro, así como te reemplazó ella, sí o no, o él, muy bien, te reemplazó por un pronombre, claro, o cuando te di, cuando le preguntaste, tú y yo, qué son, allá, pronombres, te dijo, muy bien, correcto, muy bien, método número dos, reemplazar, reemplazar por, los pronombres, lo, lo, los, la, y las, ya, muy bien, las lolas, dice, cuidado, muy bien, también, no te duermas, hoy, hoy, no te duermas, muy bien, perfecto, así es, ya, claro, por ejemplo, tú dices acá, el cocinero, ah, depende, por qué puede ser, lo, los, la, las, porque depende, depende de qué, depende, de si el, objeto directo, el núcleo del objeto directo, para hablar correctamente, el núcleo del objeto directo, está en qué, está en masculino, femenino, singular, o plural, ya depende, claro, muy bien, entonces, vamos con algunos, qué, vamos con algunos casos especiales, muy bien, o bueno, vamos con más casos, porque al final y al cabo, lo que importa, es que practiques, muy bien, ah, perfecto, muy adelante ustedes, ah, muy bien, ya, cuidado las patas, ah, muy bien, entonces, va, perfecto, ya se deprimió, ya, muy bien, por ejemplo, yo puedo decir, ya, aquí un caso, oración, yo digo, yo digo, el qué, el buen jardinero, el buen jardinero, riega, riega, el bello, rosedal, rosedal, ¿ya? muy bien, el bello rosedal, no, no es la planta de la roda, se llama rosal, aquí rosedal, se refiere al conjunto, de, de, rosales, ¿ya? muy bien, entonces, ahora, profe, esto de acá, es que, mi, mi, verbito, que ya sabes, que aquí está funcionando, como, núcleo del predicado, porque ya sabes, estamos trabajando sintácticamente, entonces, aquí es, núcleo del predicado, muy bien, ahora, profe, y supongo, que el resto, acá, hago así, mi división, obviamente, tengo sujeto más predicado, perfecto, muy bien, ahora, me concentro en el predicado, profesor, ¿por qué no analiza el sujeto? Porque la clase no es sintaxis, es verbo, y si le meto todo de una vez, se van a mongolear algunos, otros, de repente, ya tienen la base, pero, profe, ¿por qué hace eso? No, todavía, por partes, ¿ya? por partes, muy bien, entonces, si yo quiero saber si esa oración tiene objeto directo, entonces, ¿qué hago? Prácipe, profe, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que riega? Ah, el vello rosedal, correcto, segundo método, profesor, vello rosedal, está el núcleo, ¿del qué? del complemento directo, ¿está en qué? Está en singular, ¿sí o no? ¿y en qué? Y en masculino, por lo tanto, es lo, claro, el buen jardinero, lo riega, lo riega, recontra comprobado, ¿qué es qué? Que es un complemento directo, o también llamado objeto directo, objeto directo, ¿ya? Muy bien, le coloco así los dos, porque normalmente le coloco solo CD, pero le coloco los dos para que algunos se vayan familiarizando, porque a veces la costumbre puede más que la teoría, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? Sí, son lo mismo, complemento directo y objeto directo, ¿ya? Muy bien, no llores, por favor, es que le traigo, recuerdo cuando he dicho, la costumbre puede más que la teoría, y he dicho, la costumbre puede más que el amor, dice, muy bien, entonces, claro, perfecto, ¿a quién? Ah, ya, 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 muy bien, correcto, yo sé que ella me tiene cólera, sí, pues, ¿por qué crees que no se daba cuenta? ¡No! Entonces, cuidado las patas, cuidado las patas, ya, oye, perfecto, pero yo sé que, al menos yo me modero, hay profesores que los molestan más, muy bien, ¿ah? ¿Quién? Ya por eso te digo, hay profesores que les molestan más, en cambio yo no, muy bien, seguimos, a ver, que ya no ha venido con tu, ah, ah, han intercambiado, pero, no, es que, ya no dice, muy bien, seguimos, profe, entonces, ya, entonces, cualquier pregunta, háganla nomás, porque este tema, si es un poquito complicado, cualquier pregunta, háganlo nomás, el bello jardinero riego, el bello rosedal, por ejemplo, oración de examen de admisión, oración de examen de admisión, el policía, el amigo policía, policía, ya, el policía, ya, 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 el policía, ya, muy bien, claro, perfecto, el policía, golpeó, al delincuente, por si acaso, hay a veces, en que de repente, algunos muchachitos, que les gusta complicarse la vida, que te dicen, te dicen, ay profesor, pero por qué hace oraciones tan cortitas, ese alumno, solamente me denota, de que nunca he revisado bancos de exámenes de admisión, por qué, porque en el examen, no vienen que hoy dice, algunos, por ejemplo, una vez, yo critiqué al centro pre, de la UNT, por qué, porque hicieron oraciones, está registrado, no, hicieron oraciones, te plantearon oraciones, que en realidad, te aparecían párrafos, yo no sé si la práctica, era de oración, o era de párrafos, por su estructura, en serio, demasiado, tanto es así, que a veces, echa la ley ahí, qué pasó, muchos de los profes, claro, como ahí ya sabes, los profes que hacen la práctica, mandan la clave, pero otra cosa es, qué, desarrollarlo, en pizarra, sí o no, o desarrollarlo la oración, encontrar los qué, encontrar evidentemente, el sujeto, el predicado, etcétera, y muchos de los profes, qué ocurrió, patinaron, pero, muchos de los profes, qué pasó, no lo podían analizar, decir, entonces, por eso te digo, no te confíes, o no vayas a pensar, que de repente, yo lo hago, porque, porque, este, ah, ya, porque quiere analizar, qué, porque quiere analizar, este, así facilito, nada más el profe, no, como ya te dije, ustedes, obviamente, han revisado bancos, de exámenes de admisión, y saben que, verdad, y saben que las oraciones, que te vienen, no son tan difíciles, no son del otro mundo, ya, vienen muy sencillo, vienen oraciones simples, ya, perfecto, muy bien, continuamos entonces, en esa oración, cuando dice, el policía, 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 Ya silencio. Ya silencio. Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, eso lo veo después. Me complican la vida. Muy bien. Gracias. 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 Ahora, a ver, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que golpeó va a ser mi qué? Golpeó va a ser mi núcleo del predicado. Muy bien. Ahí está. Golpeó es mi núcleo del predicado. Ahora bien, con ese tipo de pregunta, de repente, no sé por qué comencé a sudar más. Ya, con ese tipo de pregunta, hubo oración, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, evidentemente, algunos me pueden decir, ¿qué profesor? Me pueden decir, ah, ya, pero al delincuente, ¿qué es lo que golpeó? Si tú le das esa pregunta, ¿qué es lo que golpeó? Si hay respuestas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que golpeó? Al delincuente. Ahí está. ¿Qué es lo que golpeó? Al delincuente. O sea, ya, muy bien. Claro, aquí sí, evidentemente, hay error. ¿Por qué, profesor? Al delincuente. Esto es complemento directo, objeto directo. Ahora, ¿se puede, profesor, reemplazar? Sí. ¿Por qué? Porque lo puedo reemplazar por lo. Sí. ¿Por qué? Porque lo puedo reemplazar por lo. Ya, lo golpeó. Lo golpeó. Muy bien. Perfecto. Ya, lo golpeó. Muy bien. Perfectito. Muy bien. Ahora, te decía con verbos impersonales, ¿ya? Con verbos impersonales. ¿Qué es lo que pasa con los verbos impersonales? Por ejemplo, ¿por qué? A ver, ustedes ya más o menos saben, por ejemplo, qué es un verbo impersonal, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué se caracterizan los verbos impersonales? Claro, los verbos impersonales se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen persona gramatical que lleve a cabo la acción. Muy bien. Correcto. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, yo puedo decir aquí, mira, a ver. Hubo muchos, ya, hubo muchos alumnos en el seminario. Hubo muchos alumnos en el seminario. Perfecto. Ahora bien, acá yo digo la palabra hubo. Hubo muchos alumnos en el seminario. Muy bien. El verbo haber... Muy bien. Entonces. Muy bien. A ver. Me han complicado un horario. Muy bien. Entonces. Ahora bien. Profe, hubo. Ahí está. Profe, acá, por ejemplo, tenemos un qué? Tenemos un sujeto cero. Ya, tenemos un sujeto cero. Así es. Tenemos un sujeto cero. Profe, ¿por qué se caracteriza el sujeto cero? Porque el sujeto cero no hay su, no hay sujeto, pero el sujeto cero no hay sujeto. No hay... ¿Por qué? Porque el complemento indirecto es aquel que se ve beneficiado con qué? Con la acción del sujeto. Por ejemplo, ahí él no se ve beneficiado, ¿sí o no? Al contrario, se ve afectado. Afectado. Y otro detalle. Si tú, por ejemplo, quieres reemplazar el objeto indirecto, así como para el objeto directo hay lo, los, la, las, para el objeto indirecto es le o les. Si yo digo, el policía le golpeó, estaría mal. Porque, claro, le golpeó. Aunque tú dirás, pero profesor, en algunas partes del Perú dicen, oita, que le ha golpeado. Le ha golpeado, no, estarías cometiendo un vicio del lenguaje que se llama le, el leísmo. ¿Ya qué es el leísmo? Utilizar el le o les para denotar objeto directo. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque le o les denotan objeto indirecto, ¿ya? Esa es la explicación. ¿Ya ven? Por eso, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. ¿Qué es lo que hubo? Muchos alumnos. Bueno, en el seminario es un complemento circunstancial del lugar. Pero aquí es lo que me interesa. Obviamente, ¿el complemento qué? El complemento directo. ¿Por qué? Ya, complemento directo, objeto directo. Muy bien. Profe, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo te acuerdas que te decía al inicio de la clase, ¿verdad? Te acuerdas que te decía al inicio de la clase que, o al inicio de la teoría, que a veces no recomiendo el tercer método. ¿Por qué? Porque el tercer método, obviamente, es pasar de voz activa a voz pasiva. Pero en ese método hay un problema. ¿Cuál problema, profesor? En ese método es que, para pasar de voz activa a voz pasiva, tiene que haber necesariamente un sujeto, ya sea expreso o ya sea tácito. Pero tiene que haber sujeto. En cambio, acá no hay sujeto, ¿sí o no? Claro, no hay sujeto. Entonces, pero, profe, al no haber sujeto, ¿hay objeto directo? Sí se puede. Sí se puede. Muy bien. ¿Ya? Perfecto, sí se puede. Muy bien. Seguimos acá. Ya, seguimos acá. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos aquí, obviamente, ¿con qué? A ver, profesor, también puede ser que ya esté reemplazado, ¿ah? Claro, por ejemplo, yo te digo, ¿el qué? El, 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 el transporte... ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuenta el chisme. ¿Ya? Muy bien. Yo digo, el comerciante, ya, 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 se emociona porque le ha escrito su ex. El comerciante, lo trajo, lo trajo anoche. Por ejemplo, si yo voy a ver ahí, este es mi núcleo del predicado, ¿sí o no? Este es mi núcleo del predicado, perfecto. Ya, ahora bien, chicas, esa oración, ¿tiene objeto directo o no? Bueno, esa oración, ¿tiene objeto directo o no? Hablen. ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene. Si no, ¿qué es lo que pasa? Ya está reemplazado. Ya está reemplazado, muy bien. Claro, ya está reemplazadito. Ya, ya está reemplazadito. Muy bien. Ya, ya está reemplazadito. Así es. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el objeto directo acá? El O. El objeto directo es el O. Complemento directo. Ya, ahí está. Claro, ¿qué es lo que trajo? Ahí está, lo. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Cómo que no? Sí. Ah, por estar ahí con tu celular. Ve, a ver. Sí. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué te he dicho? Que, por ejemplo, el O ya puede estar ahí ya. O sea, el O, no vayan a pensar de que, profe, ya usted ha dicho que lo reemplace y siempre lo voy a reemplazar. No. Puede ser que no esté reemplazado, que ya esté reemplazado. Por ejemplo, yo digo, el comerciante lo trajo anoche. Y tú preguntas, ¿qué es lo que trajo? Lo. Porque lo es eso que ha traído, ¿sí o no? Claro, porque lo es eso que ha traído. Correcto. Claro, ¿qué ha traído? Lo. Lo, objeto directo. Ya está. Igual que, por ejemplo, yo dijese, ¿no? Oye, cómpralo. Ya, yo te digo, cómpralo. Ah, cómpralo. Mira, está pegadito al verbo, ¿ah? Lo es objeto directo. Ahí está. Lo es objeto directo. Incluso yo puedo decir en una oración, en un examen de admisión. Cómpramelo. ¿Ah? Por ejemplo, también sí, se presta. Profesor, este es complemento directo y este es un complemento indirecto. Claro, cómpramelo. ¿A quién le vas a comprar? Primero, ¿qué es lo que vas a comprar? ¿Qué es lo que vas a comprar? No, 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 no. Primero, ¿qué es lo que vas a comprar? Algo. O sea, lo, ¿sí o no? Correcto. ¿Y a quién se lo vas a comprar? Claro. A mí. Claro, está bien, a mí. Entonces, yo me veo beneficiado con la acción de comprar. Por lo tanto, sería el objeto indi, indirecto. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Objeto indirecto. Muy bien. ¿Ya? Así es. Perfectito. ¿Ya? Tú has movido, ¿ya ves? Tú tienes la culpa. ¿Ya? Tú tienes la culpa, ¿ya ves? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como viene. Y ahí. Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. ¿Qué? Ah, claro, yo no he dicho que lo siempre sea objeto directo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo esté en función de qué? De artículo. Claro, si yo te digo lo bonito de tu mirada me tiene cautivado. Ahí lo no va a ser artículo y de ninguna manera va a ser objeto directo. Sí, sí está bien la regla, el aporte. Muy bien. Bien, entonces quedó claro que así es cómo se va a encontrar el objeto di, el objeto directo. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta? No, muy bien. No, no hay. Entonces. Perfecto. Ah, muy bien. Tú tienes la culpa. ¿Qué? Como que qué feo, profe. Miren, vienen después de un mes y todavía encima me agreden, mira. Entonces. Ahora bien. Perfecto. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Muy, pero muy bien. Profe. En este caso tenemos, por ejemplo, luego de eso, ¿sigue qué? Luego de eso, evidentemente, ¿ya? Sigue lo que corresponde a qué? A la, a los verbos intransi, intransitivos. Muy bien. A los verbos intransitivitos. Muy bien. ¿Qué se refiere con los intransitivos? Los intransitivos se caracterizan, ¿por qué? Porque los intransitivos no tienen, ¿qué? No tienen, no presentan objeto di, objeto directo. Muy bien. No tienen objeto di, objeto directo. Muy bien. Perfecto. ¿Ah? Muy bien. No tienen objeto directo. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. No tienen objeto directo. ¿Qué estaba por hacer? Acá. Dos. B. Intransitivos. B. Intransitivos. A ver, ¿por qué se caracterizan los verbos intransitivos? Los verbos intransitivos se caracterizan porque no tienen objeto di, no tienen objeto directo. Así es. Entonces, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Mira. Muy bien. Entonces, perfecto. En este caso, tenemos lo siguiente. Muy bien. En este caso, tenemos que los verbos intransitivos no presentan objeto directo. No presentan objeto directo. ¿Ya? No presentan objeto directo. No presentan, ¿ya? Acuérdate, no hay, no tiene. No hay, no tiene. Muy bien. No hay, no tiene. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora bien. Ah, vamos con un ejemplito. También tenemos que hacer el ejemplito, pues. Muy bien. Por ejemplo, puedo decir. Lo siguiente. A ver. Por ejemplo, yo digo. El alumno. ¿Ya? El alumno. Almuerza. El alumno almuerza en la academia. Obviamente, acá vamos a tener la palabra almuerza. Almuerza va a ser el núcleo del predicado. Muy bien. Acá tengo mi sujeto. Acá tengo mi sujeto. Y mi predicado. Y mi predicado va a ser cuál. Gracias. ¿Cuál, profe? Ya. Ahora, ¿qué voy a tener por acá? Un complemento. Un complemento. Acá es. ¿Qué es esto? Un complemento circunstancial de? De lugar. ¿Hay objeto directo? No. No hay. Entonces, es un verbo intransitivo. Ahí está. Complemento circunstancial de lugar. De lugar. Correcto. Complemento circunstancial de lugar. Muy bien. Perfecto. ¿Ah? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está. Esos nada más son los intransitivos. ¡Tama! Ya, esos son los intransitivos. Ahora, luego de los intransitivos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Los pronominales. Muy bien. Los pronominales. Ya, los shh, o shh. Los pronominales. Muy bien. ¿Por qué se le llama a verbos pronominales? ¿Por qué se le llama a verbos pronominales? Se le llama a verbos pronominales, ¿por qué? Porque, obviamente, hacen alusión, o van acompañados de qué? De pronombres. Correcto. Van acompañados. Van acompañados de pronombres. Profe, ¿y cuáles son los pronombres? Metesenos. Claro. Claro. Ya depende de los gustos, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, yo digo, metesenos, a la señorita acá, la P, que dice, se nos mete. Muy bien. Corre. Ya depende de ustedes. Ya, como te... Depende. Gustos son gustos. Claro. Muy bien. Claro, muy bien. Perfecto. Y yo te enseño, no hay problema. Muy bien. Profe, acá vamos a tener, obviamente, a los que. Dentro de los pronominales, profe, ¿a quién tenemos? A los... A primero, a los verbos reflexivos. Algunos le llaman reflexivos, otros le llaman reflejos. Muy bien. Correcto. Otros le llaman reflejos. Cuidado, Peque. Porque ya saben que yo no creo en nada. Muy bien. Entonces, los reflexivos. ¿Por qué se caracterizan los reflexivos? Porque como si dice su nombre, reflejan en quién? Reflejan en el sujeto. O sea, normalmente pasa esto, mira. El sujeto desarrolla la acción. Y bueno, si hay objeto directo, recae sobre él. Objeto directo. ¿Pero en el qué? Pero en el verbo reflexivo, el sujeto desarrolla la acción, pero esa acción recae sobre el mismo su sujeto. Por eso se llama reflexivo. ¿Ya? O reflejo. ¿Por qué? Porque la acción se refleja en el sujeto. Muy bien. Perfecto. Verbos reflexivos se caracterizan porque la acción se refleja o recae sobre el sujeto. Ah, muy bien. Ahí está. Vamos a seguir analizando. Vamos a seguir analizando. Muy bien, perfecto. A ver, acá vamos a tener una oración. Recuerda que se llaman reflexivos o también reflejos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí la oración. Por ejemplo, decimos lo siguiente. ¿Ya? Ahora, yo digo, la señorita, la señorita, se maquilla todos los días. La señorita, la señorita, se maquilla todos los días. Obviamente, presten atención chicos, ya, se maquilla todos los días. Ahora, aquí hay un detalle, profesor. Cuando decimos se maquilla, obviamente, bueno, ¿quién se maquilla? La señorita, sujeto, predicado. Todos los días, complemento circunstancial de tiempo, de tiempo, todos los días. Perfecto. Claro, muy bien. Perfecto. Ahora, profe, entonces, acá tenemos el NP. Me olvidé de colocarle el NP. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a tener? Evidentemente, dice, la señorita se maquilla. Muy bien. Entonces, este C va a ser, ¿qué? La función de, de objeto directo. Muy bien. De complemento, de, de complemento directo. Muy bien. De complemento directito. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Así es, de complemento directo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Profesor, ahora, la mayoría seguramente se va a preguntar, profe, ¿cómo me hago para reconocer que estoy frente a un, a un qué? A un verbo reflexivo o reflejo. Ya sabes tú ya, ¿qué tienes que hacer? Claro, aplicas ahí tu especialidad. Él reforza el reforzador. Muy bien. A ti te encanta, a ti que te encanta reforzar la amistad, ¿sí o no? No. ¿Cómo? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. ¿Ya? Muy bien. Ya veo, muy bien. Oye, profe depende, dice, muy bien. Ya, vamos a reforzar entonces. Gracias. Muy bien. Ocho y media, ocho y media. Muy bien, correcto. ¿Ya? Claro. Claro. Sí. Gracias. Muy bien, entonces, ya me fregué, muy bien, a ver, entonces, silencio, profe, tenemos acá lo que corresponde a la qué, lo que corresponde, ya podemos hacer acá lo que corresponde a qué, a los reforzadores, cuáles pueden ser, por ejemplo, mira, aplica, los reforzadores, aplica los reforzadores, no, pero igual acá las señoritas ya me dieron malas noticias, así que no se va a poder, muy bien, perfecto, aplica los reforzadores, cuáles pueden ser los reforzadores, por ejemplo, el reforzador puede ser o son el a mí mismo, aplícale, ¿qué mole aplicas? A mí, a mí mismo, a ti mismo, y a sí mismo. Muy bien, ahí está, ya ven, esos son los reforzadores que vamos a utilizar, ladro, por ejemplo, yo te digo, te lastimas porque quieres, muy bien, te lastimas recordándolo, ahí está, muy bien, te lastimas a ti misma, sí o no, muy bien, es o no es, muy bien, correcto, sí se puede, ahí está, perfecto, entonces, ya lo sabes, ya, muy bien, perfectito, no le veo cómo, muy bien, ¿qué, qué, 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Entonces, seguimos acá. Ya sabes, el a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué? ¿Tan que se prende? Ah, ¿tan que comien? Ya, ya, tranquilo. Muy bien. Perfecto. Esos son. Luego tenemos... A ver. Si tenemos ya los reflexivos, ahora vamos a tener los qué. Los cuasi. Muy bien. Los cuasi reflexivos. Muy bien. Vamos a tener los cuasi reflexivos. Perfecto. Verbos reflexivos. Algunos le llaman cuasi reflejos, otros cuasi reflexivos. En realidad, la palabra cuasi ya es un arcaísmo, chicos. ¿Ya? ¿Qué significa arcaísmo? Que obviamente no se usa ya, ¿verdad? ¿Ya? Perfecto. Pero que evidentemente, bueno, algunos por ahí tobía. Muy bien. En realidad se puede quitar, sí, pero tendrías que modernizar la palabra por casi. Casi reflexivos o cuasi reflexivos. Muy bien. O reflejos. Muy bien. La acción, la acción parece, ¿ya? Parece que recayera, ya, que recayera en el sujeto, parece que recayera en el sujeto, pero no es así, ¿ya? Muy bien. Perfecto. No me des ideas. ¿Ya? Vamos a ver una oración. Dice, una oracióncita. Perfecto. Dice acá. Una oracióncita. Allá, por ejemplo, digo. Allá. Se fue. O ya, ella, ella. ¿Qué era ella? Dice. Ella. Ella se fue. Del cine. ¿Qué dice? ¿Raudamente? Ya, muy bien. Ella se fue del cine raudamente. O puedo decir, ella se enojó porque no adiviné qué estaba pensando. Muy bien. Correcto. Perfecto. Esa es la clásica, ¿sí o no? Sí. Ella es el manual. Ya, muy bien. Perfecto. Debería. Sumo. Vale. Fue herada, ¿no? ¿Cómo normalizan ustedes la esquizofrenia, no? Ya, muy bien. Ya, ya no se peleen, es broma nomás, ¿ah? Muy tarde. Perfecto. NP. Ahí está. Claro, profe, se puede, por ejemplo, decir. Se fue raudamente. Hoy, ¿se fue de sí misma? No. No, ¿o de sí mismo? No. No, P, no se puede, P, sin verbe. Entonces, aquí diremos que no se le puede aplicar. Muy bien. Ah, es obvio. ¿Por qué otra cosa? Más tarde, más tarde todavía. Ocho y media. Ya. Ahora, no se le puede aplicar a reforzadores. Muy bien. Hoy ni yo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Muy bien. Ya, no se puede aplicar reforzadores. Ya, no me hagan desorden. Entonces, ya sabes, ¿ah? No se le puede aplicar los reforzadores. Muy bien. Perfectito. Ahí está. Ahora vamos a ver a los que. ¿No? No veo igual, así que, ¿ya? Yo soy más ciego que tú. No, es que yo sí estudiaba, por eso me... Por eso que... No, porque ella ya lo toma como enojo y yo no puedo caer en eso. O sea, ella se ríe, pero en realidad lo contesta, claro, lo contesta de enojada y no, así no, pero yo contesto porque, bien, sí, por molestar, pero, pero, sí, cuando ya veo que se enojan por ella, no, 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 no. Muy bien, perfecto. Entonces, muy bien. Verbos recíprocos. Ah, verbos recíprocos. Ah, verbos recíprocos. Muy bien. Los verbos recíprocos, ¿por qué se caracterizan? Claro, dice, la acción, así es, la acción que realizan, cállense, la acción que realizan. Realizan los sujetos recaen, recaen sobre sí mismo, o uno sobre el otro, ¿no? Ahora, acá hay un detalle que me estaba pasando y que nadie me ha preguntado. Profesor, y al C ya no ser objeto directo, ¿qué se le llama? Signo de cuasi-reflejo. Ese C significa, porque de ahí me van a preguntar, signo de cuasi-reflejo. ¿Ya? Para que tengan. ¿Quién ha hablado? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Gracias. 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 Ya, muy bien, seguimos. No se estén drogando. Es un loco, Profe. Es un loco de sandía. Ya seguimos. Por ejemplo, dice acá. Cuidado las patas. muy bien a ver entonces no vamos estamos programando un saludo un saludo un saludo ah ya puede ser por ejemplo que yo te diga lo siguiente puede ser lo siguiente a ver silencio un saludo a ver yo digo los amantes los amantes claro se besan no y podría decir otra cosa pero se besan apasionadamente ya chicos mi cerebro está ahorita tratando de buscar soluciones así que por favor cállense muy bien se besan apasionadamente ahora claro que me ha dicho usted solito profe me ha dicho ah ya pensé que me había choteado no no porque no entonces o también como ya te dije pueden ser dos núcleos del sujeto ah ya está ya está ya claro y cumplimos con lo bien ya está muy bien entonces dice los amantes se besan apasionadamente ya perfecto puede ser aquí por ejemplo lo siguiente profe apasionadamente puedo decir laura laura ya muy bien silencio chicos ya yo digo puedo decir puedo decir puedo decir puedo decir por ejemplo Clara y Shakira se miran se miran se miran torbamente torbamente es con qué con odio así con odio muy bien profe bueno apasionadamente ya sabes que es un complemento circunstancial de de modo muy bien complemento circunstancial de modo aquí también complemento circunstancial de modo muy bien complemento circunstancial de modo complemento circunstancial de modo Ya, muy bien. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. A ver. Bien, entonces, profe, ¿qué hacemos acá? A ver, porque ya me están preguntando por el recreo. Todos los días salimos al... Todos los jueves ya vamos a estar seis meses ya. Ah, muy bien. ¿Qué vas a hacer? A ver, aplicarle, aplicarle a reforzador. Muy bien. Pero ahí hay algo que todavía no te das cuenta. No, 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 no. No, ya, el reforzador sí está bien, pero hay algo que está sobrando. Ah, el C. El C, muy bien. ¿Por el C? Ya, pero el C, ya. Ya, pero el C, obviamente, lo vas a qué? ¿Qué es ahí? El C, en los recíprocos, ¿qué es? Hablen. A ver. El C, ¿qué va a hacer, chicas? Complemento directo. Claro, porque ese C, escúchame, 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 escúchame. Ese C, dale sentido, dale semántica. Dice, los amantes C besan. ¿Quién? ¿Quién C besa? Los amantes. ¿Quiénes son este C? Los amantes, ¿sí o no? Ellos, ellos. Entonces, como recae sobre ellos, ¿qué va a hacer? Sí, complemento, usted que le coloco complemento. Complemento directo. No, indirecto, no. Directo. Ya, muy bien. Claro, si le coloco de, es lo mismo. Así es, señorita. ¿Cómo te llamas tú? Otra María. Rosa María. Ah, tenías bonito nombre, ¿sí? Muy bien. No, es que mira, Rosa María, tiene cuatro, espérate, junto es, pero igual, tiene, mira, Rosa A, Ma, D, A, tiene tres A's. Eso es bueno, de verdad. ¿De verdad? ¿A? ¿A? No, o sea, ahí sí me faltó explicar. Es bueno según la qué, según la numerología de los nombres. Claro. Por lo general, las letras A en los nombres denotan poder, denotan triunfo. ¿En serio? ¿De verdad? Y si está al inicio de la palabra, mejor todavía. Claro. ¿No? Claro, o sea, es un silencio. Ya sé que algunos dicen, oh, pero es una pseudociencia. Por eso he dicho, según tal. Yo no estoy afirmando. Estoy diciendo, según la numerología. Yo no estoy diciendo, ah, eso es cierto. Entonces, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora tenemos los que, mira, ojo, los verbos no copulativos. Teníamos la transitivos, es todo esto. Ustedes se dan cuenta que cada vez que yo demoro en explicar algo es porque esa vaina viene. Ahí está. Luego tenemos los intransitivos, ese es más rápido que tu prima. Muy bien. Luego tenemos los pronominales que son estos. Y ahora haremos, ¿ya? ¿Los qué? Los personales. Muy bien. ¿Quieres personal? Personal. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Ah, peque, cuidado. Ocho y media todavía el choripán. Va, pero sí voy. Esa es mi cena, va. ¿No? ¿Ya? ¿En metro? ¿Dónde? O sea, vas a... Venden, este... Venden, así afuera siempre hay choripán. Metro vende de raceto. Y lo que es el grupo Plaza Bea y todo ello, ellos venden de la Segoviana, creo. O algo así, o Brett, creo, no me acuerdo muy bien. Entonces, ya, pues, me fui, le pregunté a la señora, estaba ahí, le digo, señor, ¿dónde compro mi tique? Adentro de la caja, me dice, cualquiera de las cajas compra su tique. Ya, pues, fui a la caja, compré mi tiquecito de choripán más gaseosa, hasta 6.50, creo. Algo así, 6.50. Y luego... Así fue... La aventura. La aventura. Muy bien. De verbos... Verbos personales. Verbos personales. Ah, sí, me dice café, profe. No, a esa hora ya no suelo tomar café. Si la clase sería hasta las 2, 3 de la mañana, ahí sí, pero ya a esa hora ya no puedo tomar café. Muy bien. Verbos personales. Por ejemplo, ¿cuáles son los verbos personales? Entonces, sí tienen que lleve a cabo la acción. Sí, tienen... Sí, tienen... Sí, tienen... Sí, tienen... Claro, entre paréntesis, lo que dice la compañera, sí tienen sujeto. Claro, puede ser sujeto expreso o sujeto tácito, eso es cierto. Puede ser sujeto expreso o puede ser tácito. Muy bien. Perfecto, vamos con un par de ejemplos, uno expreso y uno tácito, ¿ya? Para que les quede mayormente claro. Dímelo. Los que no tienen... Mira, asócialo así. Defectivo, ¿por qué? Viene de defecto. ¿Cuál es el defecto de los verbos defectivos? Que no tienen conjugación completa. Yo sí puedo decir ayer llovió toda la noche, pero pues... Llovió, ayer llovió, pero yo puedo decir, yo lloví toda la noche, tú lloviste toda la noche. No, tiene en algunas no más, en otras no. ¿Ah? Muy bien, correcto. Muy bien, así es. Por eso les digo, así asocien los defectivos, defecto. ¿Cuál es su defecto? No tener conjugación completa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo acá, allá, la parrillera, la parrillera, ¿ya? La parrillera, eh, parrilla, no. La parrillera, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, cocina, ¿ya? La parrillera cocina. A ver, ¿qué puedes decir? Ya, ¿qué puedes decir? Cocina una picaña. Es un corte de... Es un corte de la res. Es la picaña, es como... Cuando acaba la costilla, hay un tejido, que es como que la panza, ¿no? Ya, ese tejido de la pancita de la res, a eso se le llama picaña. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Ah? Sí. Muy bien, más o menos. ¿Qué pasa si se come de anticucho no es la panza de res, es la panza de oveja? Ah, claro, el anticucho de panza es la oveja, y también hay el rachi y el chunculí. El rachi y el chunculí son las... son las... los intestinos de la oveja. ¿De la oveja? ¿Serio? Lo que se utiliza para hacer el famoso caucao, ¿ya? Muy bien, claro. Eso es... pero también se hace a la parrilla. Muy bien. Claro. Sí, de todo. Claro, o sea, no, o sea, saber de carnes, etcétera, pero eso te da... Claro, tú dirás, oye, puto, el profesor, ustedes créanme que cuando trabajen, cuando de repente ya sean gente relacionada, sean profesionales, tengan que salir, a la mala vas a tener que aprender. Yo a tu edad, chicos, yo a tu edad, la firme, yo a tu edad venía prácticamente de nunca haber salido del porvenir a Trujillo y me perdía, o sea, no sabía, no conocía nada. Y de ahí poco a poco, cuando ingresé, etcétera, y lo que me ayudó fue que yo comencé a trabajar en una academia, y esa academia, el dueño, trabajaba para este... para... era vendedor de publicidad de Panamericana Televisión. Entonces, ese pata, como yo era prácticamente su asistente, su... ¿no? ¿Qué pasa? Le ayudaba tanto en el canal como en la academia. Entonces, y él se relacionaba con gerentes de empresas para los que les vendía publicidad, pues, ¿no? Y él me llevaba. Entonces, yo ahí aprendí, aprendí obviamente restaurantes, de cortes, de vinos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona por naturaleza muy curiosa. Si yo, por ejemplo, me... por ejemplo, si yo me pongo... Oye, ese vino, ¿y por qué pides ese vino? Ah, porque ese vino va bien con este tipo de carne. ¿Y pero por qué? Ah, por esta razón. Y si no me lo saben explicar, yo lo investigo. Tal vino va con tal carne, tal tipo de café, tal tipo de café, tal tipo de café, etcétera. Quesos, por ejemplo, también, que no me gusta el queso, ¿ya? Y particularmente porque... No, no es que no me guste, me cae mal porque soy intolerante a la lactosa. Pero tuve que aprender de eso. ¿Por qué? Bueno, no tuve. Me dio mucha curiosidad. De por qué, por ejemplo, leí un texto así en verbal, que una de las naciones que más o mejor queso tiene, por ejemplo, es los franceses y los españoles. Los españoles, por ejemplo, se sienten muy orgullosos de sus quesos, de su vino y de su jamón. Por ejemplo, taqueso patas, por ejemplo, en sus famosas, este... Por ejemplo, allá en España, por ejemplo, tú vas, ¿verdad?, a tomar a un bar y ellos le llaman, espérate, creo que es birra con chapa, creo le llaman. ¿Qué es esa vaina? O sea, tú pides un vaso de cerveza que te cuesta, pues, 5 euros, pero siempre toda cerveza, todo vaso grande de cerveza que te dan, siempre te dan con un pequeño piqueo. Siempre con un pequeño piqueo. No un plato grande, sino de repente 5 rebanaditas de queso, unas rosquitas y 3 aceitunas. Tú dirás, pero profesor, está feo eso, ¿cómo voy a comer? No, o sea, eso es para la gente que tiene paladar, pues. Y eso también es estrategia. O sea, en todos los bares lo sirven así. ¿Por qué? Porque tienen la estrategia de si tú le das un pequeño piqueo, ellos van a consumir alcohol y como comen, no se emborrachan, siguen consumiendo. Comen, no se emborrachan, siguen consumiendo. O sea, es una estrategia, es una costumbre, pero a la larga es una estrategia de marketing también. ¿Por qué? Para que sigan vendiendo y la gente no se emborrache y siga comiendo. Y dicen, no, de verdad, en serio. Y también, por ejemplo, entonces, cuando yo investigo o cuando yo me intereso por un tema, entonces comienzo a leer, a leer, a leer, por ejemplo, ¿no? Y alguno piensa, por ejemplo, yo ahorita he hablado, me dice, oye, profesor, a veces cuando me dice, habla con tanta naturalidad, una vez una chica me dice, ¿qué profesor usted ha ido a España, a Barcelona, etcétera? Porque un día me puse a hablar de los atletivos turísticos de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, la catedral grandísima que está ahí de la Sagrada Familia, la ranfla, por ejemplo, irse a, por ejemplo, a Barcelonesa también y le digo, oye, pero a dos cuadras está tal y te puedes ir al museo de tal. Y dice, profesor, ¿usted ha estado en Barcelona? No, le digo, pero no es necesario, o sea, pucha, ahorita el internet no solamente para ver TikToks, de verdad. Claro, o sea, tú te puedes meter ahí. Por ejemplo, en Barcelona no odian a los turistas, odian a los turistas. ¿Por qué, profesor? Porque es una nación tan, tan visitada por los turistas que ya los odian. O sea, es como, ni Cusco, ¿no? O sea, ¿cómo es? Hay tanto turista que la gente de ahí ya no puede hacer su vida normal. Y el turismo trae ciertos beneficios, pero también cierto que, por ejemplo, hay gente que, latinoamericanos, que van y que piensan que porque están en la calle pueden agarrarse a tomar, etcétera. Y ahí está prohibido. Está prohibido tomar en la calle, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, el muy latinoamericano, muy sudamericano, ¿qué hace? Está tomando la calle, no encuentra baño. ¡Pah! La calle, la puerta, el árbol del... ¿sí o no? Y por eso es que la gente está harta del turismo en Barcelona. No todos, ¿no? Pero sí un gran sector, por ejemplo, está harto. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque si hablas de vinos y de quesos y de carnes, tienes que hablar de Europa. Muy bien. Profe, dice, la parrillera cocina una rica picaña. ¿Cuál es el sujeto? La parrillera. Profe, ¿puede ser impersonal, que digo, implícito, o sea, tácito, sí? Sí, sí, tácito, así como... ¿Cómo es un sujeto tácito? El sujeto tácito es... Algo así, ¿ya? Sin llorar, por favor. Démelo. Ah, no, claro, aquí yo le he metido esto para meter un poco de sazón, nada más. Pero, o sea, si tú le quitas el apasionadamente, los amantes se besan, ya está. Ya es recíproco, ¿ya? O algún indirecto, algo. Ya, perfecto. Ya, uy. Entonces, ocho y media, ocho. Muy bien. Ya, bueno. Va, yo no me hago problema, gracias a Dios nos va bien en la vida. Muy bien. A ver, por ejemplo, yo puedo decir, mira, allá, hay verbos, mira, hace rato yo te decía que las, eh, ¿quién me preguntó de los defectivos? Ya, por ejemplo, los defectivos que Nicky ya me preguntaba ahí. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la palabra amanecer. Pero hay que tener cuidado con algunos defectivos, ¿ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra amanecer, hay que tener cuidado. Por si yo, yo amanezco, yo amanezco, tú amaneces. Pero, ¿qué pasa si yo te digo? Si yo te digo, amaneció con una fuerte jaqueca. Pregunta, chicos, ¿en esa oración amaneció con una fuerte jaqueca? ¿Es personal o no? ¿Tiene sujeto o no? ¿Cuál es el sujeto? Él o ella. Muy bien. Eso es lo que me gusta. Cuando ustedes tienen sentido común. Hay un sujeto tácito. ¿Qué puede ser? Él o ella. Muy bien. Correcto. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay alguien que me dice, profesor, todos los defectivos no tienen sujeto. No, depende del contexto. Es como yo, por ejemplo, te decía en el sujeto, en el sustantivo. La palabra belleza es qué. Belleza es. Belleza es. Es un sustantivo concreto o abstracto. Abstracto. Pero, ¿qué pasa si yo digo, oh, mire esa belleza que sale del gimnasio? Claro, mire esa belleza que sale de la academia. Qué pleo. Ah, muy bien. Entonces, claro. Profe, ¿qué pasa? Obviamente, ahí se refiere a una señorita, ¿sí o no? O bueno, de repente a la señorita le trae un muchacho también. Claro, las flacas miran también. Correcto. Ahí está. Entonces, ya sabe. Claro, más que ustedes acá, acá más que ustedes enfermas, están cerca de un gimnasio. Ya me imagino, ya. ¿Cómo paran ahí? ¿Qué? ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos hablando del gimnasio? A ver. Muy bien. Últimos. Verbos impersonales. ¿Por qué se caracterizan? No. Tamar. Ya. Muy bien. No, sino que lo malo de los plumones es que no sale la cime mancho, ya no sale la tinta. Muy bien. Verbos impersonales. No, solo tener cuidado. Verbos impersonales. Es decir, no tienen persona gramatical. Es decir, no tienen sujeto. No. No hay sujeto. Por ejemplo, yo digo. Ya. Él sigue con. No, pero sí también le puedo aplicar. Por ejemplo, yo digo. Óyeme, mamá. Amaneció. Dímelo. 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 Esta red de mostrar es un tiempo que por favor pueden explicar un poco más los cuasi reflejos. No, ya. ¿Hace cuánto han mandado eso? Recién. Hasta que todos ya se... Los cuasi reflejos... Chicos, se pregunten en el momento, ya. Porque ya hace media hora que he pasado de los cuasi reflejos. Recién me preguntan. A ver. O recién se ha despertado. O... Ah, muy bien. Ese flor, ya. Eso lo utilizaba yo para no hacer clase. Muy bien. Núcleo del predicado. Ah, perfecto. Aquí hay sujeto. Sujeto cero. Muy bien. El sujeto cero se representa así. ¿Ya? Muy bien. Sujeto cero. No hay sujeto. Todos los fenómenos atmosféricos. O, por ejemplo, algunas onomatopeyas de los animales. Por ejemplo, si te digo, ladró toda la noche. Ladró, claro, el perro, ¿no? Ahí está. Correcto. Pero tú puedes decir, yo ladro, tú ladro. Ah, está bien que seas médico. Correcto. Muy bien. Correcto. El aliancista se sintió ofendido. Ofendido. Muy bien. Ahí no vamos a quedar, muchachas. Pueden salir a receso. Pueden salir a recreo. Muy bien. 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 Gracias. 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 Bueno, no he dicho nada malo. Gracias. Gracias. A ver, dice, te quiero mucho, el verbo se encuentra en modo, subjuntivo, no, indica, indicativo, adiabolengo. Ojalá ingrese a la UNT Ahí si está en subjun Es subjuntivo Pregunta 2, B de burro 3 ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? Recuerda que los participios Son Ha doído, toso y cho Muy bien Ha doído, toso, cho Profesor, ellos han cocinado arroz con pollo Ah, mira, ahí si hay un participio Pero Dice que funcione como adjetivo Y ahí funciona como No, como parte de un Verbo Ahí está funcionando como parte de un ¿Por qué lo volviste a poner para acá? Como parte de un Verbito Muy bien Así es Perfecto Luego continuamos Ay, qué rico Está riquísimo No No, la comida Pero no puedo Queda por mi casa Que me voy a ir Que el delivery Por un combinado voy a pedir delivery Más me va a costar Más me va a costar el Delivery Que combina Ya Muy bien Más va Más va a salir el delivery No, ese combinado que tengo ahí Es de Laredo No, Laredo Sí, preparan Tengo un lugarcito Donde preparan un combinado de noche Pero Está pero legal Si no que lo mal Bueno, de mi casa Hacia Laredo Está diez minutos No, diez minutos Sí, está cerca Porque subo Llego al San Martín Al colegio San Martín Sí Llego al colegio San Martín Y de ahí va Hasta que ya estoy en Laredo Te quedo en toda la plaza de armas de Laredo En la plaza antigua De Laredo Ahí está Muy bien No, preparan rico Sino que no puedo ir siempre El adjetivo A ver Entonces Ellos han Han cocinado Si es un Si es un participio Pero Está formando parte de un verbo Por ende No lo puedo ¿Qué? No lo puedo considerar Queridos alumnos Vamos de paseo Vamos Ha ganado Aparte de un verbo Está jugando Ahí ni siquiera Ahí Participio Ando Endo Es que Es gerundio Muy bien Hemos jugado Ah, profesor La respuesta es B de burrito De querer Querido Pero ahí está Funcionando como Adjetivo Porque a quien está modificando Al alumno Muy bien Correcto Letra Entonces B de blason Ya Letra B de besito Mi querido Inverbe Muy bien Perfecto Profe En el poema Por una mirada Un mundo Por una sonrisa Un cielo Por un beso Yo no sé que te diera Por un beso Muy bien Muy bien Ocho y media A ver Dice El verbo está en modo subjuntivo Te diera Dice Te diera Claro B de blason Cinco ¿Cuál de las oraciones ¿Cuál de las oraciones presenta Participio irregulares? Los participios irregulares son To, so y cho Bien Estoy satisfecho Ahí está Letra Abolengo Profesor La computadora se malogró No hay nada Abandonaron a los niños Claro Así como Seguimos Feliz día de la juventud Queridos alumnos Querido Ido 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 Es Participio Regular Muy bien Correcto ¿Por qué me están llamando tanto? Hay como cinco llamadas No, son call center Cuando hay call center No, no A ver Dice Entonces ¿No puede caminar bonito? A ver ¿Cómo es, no? Ah, muy bien No Tapatía nueva debería de ser No, depende de la planta Si es planta de caucho Sí Y como este es parquet Si suena Ya seguimos Ah, no Ah, muy bien Ya Por la planta Cinco abolengo Seis De la oración Que presenta un verbo En voz pasiva Uhhh Claro A ver Normalmente una oración Está en voz activa Eso que Eso que quiere decir Mira Por ejemplo Yo digo acá El policía golpeó al delincuente Yo te he dicho de esta oración Que esta oración es que De examen de admisión Si o no La respuesta de esa pregunta Seis Es dado Mira ¿Por qué? En voz activa sería El policía El policía Tan que hablan Tan que hablan Pequeses Tan que hablan El policía Detuvo al delincuente ¿Por qué? ¿Cuándo de voz se activa? ¿Qué hizo? Ah, no les han mandado la práctica Y ahorita Ahorita les digo Que les envíen Que se la manden ¿Quién está reclamando? Ahorita Ahorita les van a mandar No se preocupen Ah, los chicos de virtual Dicen que no les han mandado Ah, muy bien Algún día Ya, te decía En la voz activa Escuchadme En la voz activa El sujeto Desarrolla la acción ¿Sí o no? Ya Pero en la voz pasiva El sujeto ya no desarrolla Si no la re La recibe Claro Por ejemplo Yo digo El policía golpeó El delincuente Voz activa ¿Cómo sería voz pasiva? Lo Lo permuto El delincuente Fue golpeado Por el policía ¿Ya? Para que haya ¿Tú cómo te vas a dar cuenta? Escúchame bien Te voy a dar acá el tip Si yo te digo Mira Mira Como está cabe La respuesta es la D Por ejemplo Yo digo Los policías Los policías Detuvieron Son detenidos Ah, no Son detenidos No está en pasado Dice Son detenidos Detuvieron No más Detienen No Detienen Detienen Claro Claro Son detenidos Si te dijera ¿Qué? Fueron detenidos Ahí sí Claro Claro Los policías Detienen A los delincuentes Ya Esto lo voy a hacer Rapidín No más Mira Esto de acá Es un qué Esto de acá Es el nepe ¿Sí o no? Muy bien Tú sabes identificar el nepe ¿Sí o no? Sujeto predicado Profesor Y esto de acá Es mi objeto di Mi objeto directo Muy bien Mi objeto directo Muy bien Mi objeto directo Muy bien El asunto está En que cuando yo paso De voz activa A voz pasiva ¿Qué hago? Hago este jueguito En la voz activa El sujeto desarrolla El sujeto desarrolla La acción Que recae Sobre el objeto directo ¿Ya? Esa es voz activa Pero en la voz pasiva El sujeto ya no ejecuta La acción Si no la re La recibe Para eso Obviamente Haces esto Haces un intercambio ¿Cómo así profesor? Por ejemplo Tú dices Los delincuentes Cuentes Estén presente Si dijera Detuvieron Fueron detenidos Pero si dice Detendrán Serán detenidos ¿Ya? Si me entiendes Pero acá Estén presente Entonces Detienen Ah profesor Son Detenidos Por ¿Quién? Los policías ¿Ya? Entonces ¿Qué ha pasado? Profe Aquí agarro Y digo esto Sujeto Predicado Ya está O sea Profe ¿Se cumple? Sí mira A ver El objeto directo Pasó a ser sujeto En voz pasiva Y el sujeto Pasó a ser No Acá se llama De otra manera Aquí Por los policías Se llama Complemento Agente Agente Primer dato El complemento Agente Solamente Aparece En la voz Pasiva Jamás En voz Activa Jamás No hay No El agente Solamente En voz Pasiva No aparece En voz Activa Jamás Nunca No hay Manam ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es el nepe acá? Son detenidos Son detenidos ¿Cuál? En voz Activa Es que mira Por definición Cuando tú dices Atributo Únicamente Atributo Tienen a cabe Los no copulativos Un Atributo Va para poder Aparecer En un no copulativo Por definición No se puede Es como yo te digo A ver si has captado Un verbo copulativo ¿Puede tener objeto directo? Un verbo Mira la pizarra Un verbo copulativo ¿Puede tener objeto directo? No ¿Por qué? Porque si tiene objeto directo Sería transitivo Y los transitivos Son no copulativos Entonces no puede ser copulativo ¿Si me entienden? ¿Si me entienden? ¿Si captaron al fondo? ¿Ya? O sea Las definiciones son importantes Para saber discernir ¿Ya? Muy bien Regreso acá Profe Datos Que tú Indicios Rastros Que te indican Cuando está en voz pasiva ¿Ya? ¿Cuáles son los rastros? Tú tienes que seguir el rastro Tú eres buen sabueso ¿Ya? Primer dato En voz pasiva Siempre aparecerá Un verbo copulativo ¿Ya? Y otro dato Siempre aparecerá El por Siempre aparecerá La preposición por Claro Si yo digo Mira Voy a hacerte acá Otro ejemplito Si yo digo El chef ¿Ya? Cocina Un ceviche Voz activa Voz activa Aquí es Voz activa ¿Qué hago? ¿Tú qué tienes que hacer primero en una oración? El nepe Tú siempre vas al nepe primero O sea El nepe Muy bien Claro También Entonces Profe Sujeto Predicado Perfecto Objeto directo ¿Qué es lo que cocina? Un ceviche Objeto directo Ahora Si yo lo quiero pasar De voz activa Como está acá Cuando el sujeto Desarrolla la acción ¿Ya? El sujeto Desarrolla la acción Que recae sobre objeto directo Y lo paso a voz pasiva Hago este movimiento Para aquí Para allá Cruzadito Claro Un ceviche Es ¿Por qué? Cocina Cocina Presente ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo digo Cocinó? Fue Digo Fue Cocinado Por El chef Muy bien Ahí está Nuevamente Tengo mi sujeto Tengo acá el nepe Muy bien ¿Y esto cómo se llama en voz pasiva? Complemento Agente Agente Ahí está Voz pasiva Ya aprendiste A pasar de voz pasiva A voz pasiva ¿Ya ves? Como jugando No le digas así esto amigo ¿Ya? Muy bien ¿Ya ves? Ya Ya aprendiste Muy bien Acá hay No, yo no quiero Acá hay ¿Ya? Muy bien Perfecto Entonces Perfecto Ahí está Ya aprendiste ¿Ya ves? Como jugando Probé Y esto me sirve Este es el tercer método Que yo te decía acá ¿Sí o no? Yo te decía Hay tres métodos ¿Ya? Pero ¿Qué va a pasar? Mira Mira, mira Como dice mi sobrinito Mira, mira Acá ve Hubo Hubo muchos alumnos Hasta ahí nomás ya Para no ponerle en el seminario No te pongo el tranca Hubo muchos alumnos ¿Tiene OD? Sí ¿Lo puedo pasar de voz activa A voz pasiva? Ahí inténtalo Ya normal Hugo Ya normal Los ¿Sabes por qué no se puede? No, no Ya no tienes en el seminario Yo lo borré Claro ¿Sabes? ¿Qué ha pasado acá? Yo acá Volteo Pero tiene que haber esto Claro Incluso Mira Si ¿Qué pasa si tienes sujeto tácito? Y dice Detienen A los delincuentes Tú dices Ellos Sujeto tácito Yo digo Los delincuentes Mira, si te viene así Probe, lo paso a voz pasiva Los delincuentes son detenidos por ellos Lo puedo colocar Pero si no tienes sujeto como acá ¿Qué pasa? Yo digo Hubo muchos alumnos Muchos alumnos Han habido Pero No tiene sentido Por eso yo les decía Ese tercer método Si se usa para objeto Directo Pero si te viene Como suele venir en un examen de emisión Te viene De las siguientes oraciones Tienen objeto directo Te dan cinco oraciones La primera sale La segunda sale De repente Y la tercera dice Tamar Y aplico eso Pero no sale Ah, entonces Para evitar esa vaina Solo aplico primer y segundo método No más ¿Ya? Muy bien Seguimos Ya ves Claro Es que una cosa Por ejemplo Teoría del lenguaje O sea La primera Este enseña a cualquiera Esto yo les dije Morfología y sintaxis Esa es la vaina Claro Morfología y oración gramatical Eso es Por ejemplo Mira ahorita En dos oraciones Ya sabes identificar Y ya sabes que si no tiene sujeto Aunque sea tácito Sí se puede Pero sujeto cero No hay No se puede ¿Ya ves? Ya aprendiste Muy bien Perfecto Cierra la puerta Por favor Indicativo Imperativo Muy bien Sede Catervita Luego Escribe Escribe para José Habla Ya Muy bien Ahorita que llueve Para el porvenir Dice Muy bien Acá también No voy Entonces Perfecto Teresa Escribe para José El verbo es No, no, no Ya El verbo es escribe No, sí también ¿Qué tipo de verbo es? Ahí ya está Mi pregunta ha sido Ha sido tonta Bueno Si yo digo El verbo es Claro Escribe Me profe Ya ¿Qué tipo de verbo es? Intransitivo ¿Por qué? Porque escribe Para José Para José es Oí Pero no tiene Ode Intransitivo Muy bien Véndemelo Véndemelo tiene Me Que es indirecto Y lo Que es directo Muy bien Nueve enano Por si acaso Ocho enano Nueve enano Diez Caterva Vi Dividí Vencí Hay tres verbos ¿Sí o no? Muy bien Perfecto Vi Dividí Ya Vi De ver De ver Claro Muy bien Diez Caterva Once Once Todo verbo En voz pasiva Ya ves Mira Esa preguntita Es como las que hacen de teoría en la UNT ¿Sí o no? Preguntí ¿No? Como Verboide que sirve como núcleo de sujeto La de la excelencia ¿Sí o no? ¿Cuál era? Infinitivo Ya estaba Ya estaba Muy bien Eso es Agente Agente Once burro Doce Las desinencias verbales Ojo Claro Besito Burrito ¿Qué oración presenta? Verbo impersonal Devaneo Hubo mucha emoción Catorce Solo los verbos defectivos O sea Los que tienen defecto para ser conjugados Llover Nevar Granizar Claro Tú no decís Yo granizo Tú granizas Ah Muy bien Correcto Señale la opción Incorrecta La falsota Te piden Te piden la falsa Muy bien Te piden la falsa A ver Dice Enana A ver Volteate Volteate Dice Dice El verbo Claro El verbo transitivo Lleva o de No El verbo intransitivo No lleva El que lleva es el transi El transitivo Muy bien ¿En qué oración El verbo es reflexivo? Me baño Claro Me baño A mí mismo Siempre aplícale Ya sea en primera Segunda O tercera persona A mí mismo A ti mismo A sí mismo Ya Claro Hoy profe Pero y si lo bañan No Muy bien A mí mismo Sede Caterva Diecisiete Comer Es un gran placer Claro Bueno Y almorzar Cenar También es rico Muy bien Comer Es un gran placer Habla La forma No personal Ya ves Justo Te la acabo de decir Hace dos minutos ¿Cuáles son las formas? Mira ¿Qué formas no personales encuentras ahí? Comer ¿Sí o no? Forma no personal Te recuerdo la clase pasada Las formas no personales ¿Cuáles son? Tres Verboide Infinitivo Verboide Participio Verboide Gerundio Ya De los tres ¿Cuál hay? Infinitivo ¿Sí o no? ¿Cuál? Comer Los infinitivos son aquellos que terminan en Ar Er Ir Ahí está Entonces Claro Porque es Es el verbo El comer Sujeto Comer Núcleo del sujeto Te acabo de decir hace un ratito Infinito El Verboide Que puede ser Núcleo del sujeto Ahí está Ya ves Y estas prácticas Yo le mandaba No vayan a decir Ay el profe pendejo La he hecho solamente para Para ahorita No 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 Esta práctica Yo le inicio Todo el material Yo le mandaba al inicio De ciclo Nada más Muy bien Claro 17 Entonces Núcleo del sujetito Burro Bestia Va sofiado 18 ¿Cuál presenta Solo participios? ¿Enano? Amansado Ado Impreso Eso Satisfecho Hecho Muy bien Claro Porque dormido Montando Montado O O Ya Ya Muy bien Amansado Correcto Ah Muy bien Cochino Dice O Yo me baño Tres veces al día ¿Qué te pasa? Muy bien Tres veces al día Al día Presenta la alternativa Que contenga el verbo En su forma correcta David pasó Arriando Anoche Pasé Pasé No Pasé Pasé Doble Pero suena raro Pero está bien Yo copio Yo copio Muy bien ¿Por qué Plageas? ¿Por qué Plagias? Plagias Pate la Ahí está Ahí está Pate Pero Pro Y la Está mal Claro No es Arriando 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 Muy bien No te coma la uña No te coma la uña Muy bien ¿Qué te pasa? ¿Cuál? Al celular Al celular ¿Petá? Nuevo este cargador Muy bien Entonces 19 enano 20 ¿En qué oración Aparece Perifrasis Verbal? Ya está Al ojo Al ojo Maligno ¿Cuál? En la B Muy bien Peque ¿Cómo era La fórmula De la Perifrasis? No, no, no Verbo Auxil Ya Más Nexo Más Ahí recién Verboide Muy bien Perfecto Burro, burro, burro 21 La oración Que tiene verbo Compuesto Verbo compuesto ¿Cómo es? Verbo auxiliar Que son Ser, estar y Tamare ¡Hablo! Ser, estar y Ah ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Eso está en tus apuntes Yo he hecho Ser, estar y haber Tamare Muy bien Ya, ¿cuál? Ya está al ojo Al A, ¿sí o no? Está macho Ustedes saben la teoría Y de ahí se mongolean Solitos Se mongolean En las preguntas Lo peor es que son Preguntas Hasta que Pero simples Son Como de examen De admisión Y te mongoleas Muy bien Voy a meter un par De manazos Vas a ver Para que Para que se te pase Lo mongole Muy bien 22 ¿Cuántos verbos hay? A ver Cuéntamelo Cuéntame los verbos Verbo acción ¿Cuántos hay? Te castigo Te castigo Te castigo A ver ¿Pasé uno? No, a ella le gusta Lo básico Tirado ¿A quién? Tiraste Muy bien ¿Cayó? Nada más Hay tres De baneo Cuando pasé por tu casa Me tiraste el limón El limón cayó en el suelo Y el jugo En mi corazón La 23 Es un insulto Copulativo Burro 24 Teoría ¿Todo qué? Por la puta Amar 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 Te acabo de decir Hace cuatro minutos ¿Cuáles son las formas No personales? Uno Dos Y tres No Es que esa es la clasificación Según la conjugación Según la conjugación Según la conjugación Según la conjugación Uno Dos Y tres Veinticinco Son irregulares Aquí sí A ver Ah ya está Ahí al ojo Ahí está Como tu amigo Ojo de loca No 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 Ah Ah Irregulares Dice No Amar Amar Es regular La B se va Bailar Es regular La D se va Escribir Es regular Yo escribo Tú escribes Él escribe Está entre casa Y avión No en avión De tostar Sí Claro Yo tuesto Tú tuestas Muy bien Tú ya estás tostado Dice No sean racistas Oye No sean racistas Ya tostar Sí es irregular Pero Uy qué rico Apretar A ver Conjugación Conjugación del presente De apretar Presente en modo indicativo Yo aprieto Tú aprietas Él aprieta También es irregular También es irregular Y la palabra Verter No En verter Yo vierto Tú viertes Él vierte La respuesta es la A ¿Sabes por qué? Porque en la C son De efectivos La C son defectivos La C son defectivos Claro La C son defectivos Oye tú ¿Para qué has pedido Que desconecte el celular? ¿Para que estés ahí chateando? Te voto por la ventana ¿Ya? Muy bien Ya 25 Abolengo 26 Presente el verbo En tiempo Pretérito Tata madre Pretérito Plus cuan perfecto A ver El pretérito Plus cuan perfecto Es el pasado Más pasado que hay ¿Ya? Había amado Había amado Había amado Muy bien Correcto Es el pasado Más pasado 27 ¿Qué te dice? El verbo recíproco José y María Se aman Muy bien Ya 28 28 Ah muy bien Por favor ¿Qué pasó? Fue muy extraño eso Se baña Todos los días Se baña Se baña Eso es Reflexivo Reflexivo Muy bien Espérate Se aman Incondicionalmente B es recíproco Y a la vez Es transitivo Es avión Blazón Caterva Más de una respuesta Correcta A, B y C A, B y C C Claro La E La E Pero para que sepan Cuál es Es A, B y C Muy bien 29 Hubo Tres días De plazo Es que Hubo No 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 De hubo De haber si se puede Claro Pero De haber si se puede Pero no es efectivo ahí ¿Qué es? No es Es impersonal Claro A ver Su compañero me dice Procesor del verbo A ver A A ver Dice Conjugación del verbo A ver E E E Has Yo E Tú Has Él A Nosotros Hemos Ustedes Han Ellos Han Ah no Con S P Con S Porque si Has Con Z Es de hacer Claro Muy bien Tú has Hecho mal Ahí es con Z Muy bien Si hay conjugación Si hay conjugación Ahí Muy bien Me dice Pucha que Como es no Yo me siento bien Cuando me llegan estos mensajes En la mañana estaba haciendo publicidad De mi seminario nocturno Del sábado Y justo en un aula Y es bien raro Porque yo estaba en otra aula Dictando Y ustedes se dan cuenta Que yo mi celular Lo dejo ahí Y salgo Etcétera Y como estaba haciendo publicidad Por las aulas Mejor lo metí Mi celular En el bolsillo Estaba haciendo la publicidad Y llega un Vibro Le pasé Le di el pase A mi compañero Y el reviso De una academia X En la cual Yo no enseño actualmente El administrador Me llamando Un mensaje Porque me estaba llamando Y ustedes se han dado cuenta Que yo Cuando es número extraño No No contesto Ya Entonces Me mandó un whatsapp Me dice Profesor Henry Soy tal persona Administrador de tal academia Quisiéramos contar En estas últimas dos semanas Dice Para lo que Son ciclos de repaso Me dice Para los chicos Y también en lo sucesivo Para el próximo ciclo semestral Y anual Yo Visto Y ahorita me acaban de mandar Otro mensaje Pero no es de acá De Trujillo Es de una academia Pero bueno Eso da satisfacción Porque Porque No hay No pasa Treinta Última Perfecto Ahí sí Presenta el verbo Cuasi 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 Besito Me caigo Claro No va a ser Me caigo a mí mismo ¿No? Cae sí Pero en sus mentiras ¿Sí o no? Claro ¿Ah? Ve de blasón Me caigo Por ejemplo Me lavo las manos ¿Sobre quién recae Lavarse? Las manos Muy bien ¿Qué? Dado Se pintó las uñas No ve ¿Sobre quién recae la acción de pintarse? Sobre las uñas Claro ¿Qué es lo que estás pintando? Las uñas Ya está Eso sería verbo transitivo No es nada No es O sea O sea Si tú lo tratas de clasificar Dentro de estos tres Reflexivo No encaja Se va acá ¿A dónde? ¿Al qué? Al transi Al transitivo ¿Ya? Muy bien Muy bien Letra B de blasón Vámonos a verbalito Vámonos a verbalito Apliquen Siempre este temita Porque si es uno de los temas Más complicados que hay Bueno A ver Vamos un poco Con lo que corresponde a qué A lo mejor me pongo para acá Ah es que ahí todavía salgo ¿Ya? Se puso serio Nicky Young Mira ¿Qué? Nicky Young Oye ¿Ya? Ya A ver Me he manchado la carne ¿Dónde? No sabes Ahí se lo han robado Entonces No creo que se haya caído Ya Muy bien Cuando hablamos ¿Qué tienes? Ah ya Así ha habido prácticas ahí Si alcanza Todos tienen práctica Ahora sí Perfecto Muy bien Las analogías Ya lo perdió Ya 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 perfecto Ella tiene una No Es que ella está buscando No hay mi práctica de verbal ¿Dónde está? No hay No hay mi práctica Está como mi pata Que agarraba Es que No hay mi práctica de verbal No hay mi práctica de verbal No hay mi práctica de verbal Cuando hablamos de analogías Viene de Ana Que significa Semejante o parecido Y logos Que significa Ciencia, estudio, tratado O razón Entonces ¿Qué es una analogía? Una analogía Es Etimológicamente Una razón Semejante O una razón Parecida Ahora Ustedes Evidentemente Saben En qué consiste una analogía No son nuevos En este asunto Ahora Al toque Nada más Para darles tiempo Que resuelvan Cuando nosotros Encontramos una analogía Lo que debemos hallar Es que Una relación ¿De qué? Una relación lógica La relación lógica Puede ser cualquiera Por ejemplo Parte todo Elemento conjunto Y lo que diga También permutado O sea Parte todo O todo parte Elemento conjunto O conjunto elemento Autor obra U obra autor Género especie U especie género Obra corriente literaria Autor corriente literaria País capital Sujeto objeto Cuando dice sujeto objeto Profesor Claro De repente digo De repente digo Sujeto objeto Allá Digo Médico O cirujano Es avisturí Como de repente Ingeniero Es a Teodolito Teodolito Es esa vaina Que sirve para Topografía Ya es el Teodolito Muy bien Ahí está O puede ser De repente Sujeto función Médico es a curar Como ingeniero Es a Solucionar Porque el ingeniero Busca soluciones Correcto Abogado es a defender De repente Ya Perfecto Entonces Así es chicos Lo malo De este tema Es precisamente Eso ¿Cuál profesor? Encontrar la relación Lógica Porque a veces Los de la universidad Se ponen creativos Y te ponen Por ejemplo A los de ciencias Los joden ¿Por qué? A los de ciencias Te ponen pura literatura Te ponen autor obra Autor corriente ¿Ya? ¿Y qué pasa? Pucha Los cancelan Si ellos no saben literatura En cambio Ustedes Si les ponen literatura Pero es más factible Que puedan contestar Ese tipo de preguntas ¿Ya? Muy bien Así que Bueno No te quito más tiempo ¡Ah! Ojo, ojo, ojo Me estaba olvidando Si de repente Hay un autor obra ¿Ya? Si hay un autor obra ¿Qué ocurre? Y tú dices Profe Es muy probable Que en el examen Haya cuatro Alternativas Que sean autor obra ¿Ya? Ahí tienes que Aplicar Otra relación lógica La regla dice que Mientras más Relaciones lógicas Establezcas Entre las palabras Base Tu respuesta Va a ser más exacta Si tienes Dostoyevsky Esa Crimen y castigo Autor obra ¡Ah! Crimen y castigo Es novela Uy, acá tengo poemario Se va Acá tengo Una obra De teatro ¡Pum! Se va ¿Y ahora qué hago? Tengo autor obra Autor obra Novela Corriente literaria La respuesta La respuesta podría ser Gustave Laverne Madame Boarie ¿Por qué? Autor obra Novela Novela Mima corriente literaria Ya está Incluso Incluso Hasta la misma parte Geográfica Europeo Ya Entonces Mientras más Relaciones lógicas Puedas establecer Entre las palabras Tu respuesta Va a ser más exacta Por ende Menos Margen de error Empezar Chicos Tienen ahí 70 ejercicios Más Algunos De enunciados De analogía De enunciados Los del Zoom Seguramente Si los han Pasado Ya Muy bien Perfecto Sigue 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 Gracias. 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 Gracias.